La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por todas nuestras intenciones. Por ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad. Por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Diosesano, de nuestro Obispo Auxiliar. Por nuestro Seminario Santo Tomás de Aquino, pidamos por la paz en el mundo, para que Dios nos libere también de esta pandemia. Pidamos por los enfermos, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual. Encomendamos al Padre Joel Javier Escalante Buitriago, a Carmen Xiomara Buitriago, a Starling José Escalante, a José Gonzalo Medina, a María Elisa, a Teresa Mora. Y por todos los enfermos, a Ángel Méndez y a todos los sacerdotes también enfermos, que Dios les conceda una pronta recuperación. Y pedimos a Dios, imploramos su misericordia para quienes han partido a la eternidad, que Dios les conceda la paz y el perdón. Encomendamos a Rubén Orlando Duarte Pernía, a Gabriel Castiblanco Sayago, Carlos García, Nersi Chacón, Alejandro Guerrero, Richard Quintero, Ana del Castillo, Oscar Sánchez, Blanca Socorro Jauregui Ruiz y al Padre Stephen Carley, que Dios les conceda el perdón y la paz. Y pidamos también nosotros perdón a Dios por nuestros pecados, para participar dignamente de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino a aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Los mismos atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura, la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor es esta. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrenda por ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sion, tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el Señorío, el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró al Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. Y en tus brazos me dejaré. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla, les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron. Por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el treinta, el setenta o el ciento por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus compañeros y los doce le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así que por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que escuchan la palabra. De momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra. Pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de treinta, otros de sesenta y otros de ciento por uno. Palabra del Señor. Señor. Señor Jesús. Queridos hermanos, el evangelio que acabamos de proclamar de San Marcos capítulo 1 al 20, el Sembrador, que esparce la semilla, la semilla de la palabra, en la construcción del reino de Dios. Y nosotros reconocemos a Jesús como sumo y eterno sacerdote, el sacerdote de la nueva alianza, como hemos escuchado también en la primera lectura hace un momento, que esparce la semilla en la iglesia, en la familia, en nuestra sociedad, en todo el mundo. Y debemos ver cada uno en una reflexión personal donde cae esa semilla de la palabra de Dios, que nos invita a dar fruto en nuestra vida cristiana, fruto de santidad, fruto de bienestar espiritual, fruto de caridad con nuestros hermanos, fruto de fortaleza en la fe en los momentos difíciles. Y pues eso va a corresponder y nos va a permitir saber dónde ha caído esa semilla, si a la orilla del camino, a la orilla de nuestro corazón, en un corazón pedregoso, en un corazón espinoso o en un corazón bueno que está esperando, ansioso, que está sediento de la palabra de Dios para dar ese fruto abundante en la vida cristiana. Para ello primero reconozcamos a Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza. En el libro de los hebreos nos recuerda que Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. En esta nueva alianza, como dice también el libro de los hebreos, nos concede el perdón, la salvación. Dice esa alianza que voy a poner en lo más profundo de su mente y a grabarlo en sus corazones, esa alianza de Dios que es misericordia, esa alianza de Dios que es entrega dando su vida para darnos la salvación. Esa alianza, como dice en el libro de los hebreos, yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Esa es la alianza de nuestro Dios. Esa es la alianza de Jesús en la cruz para darnos la salvación. Y luego es lo que nos enseña en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, en la semilla que esparce para que nosotros podamos tener luz en nuestro camino. No nos quedemos en la oscuridad del pecado, de la maldad o cuando nos cerramos a la gracia del Espíritu Santo y no damos fruto en nuestra vida cristiana. Allí mismo en el Evangelio encontramos que los discípulos, los doce y sus acompañantes, le preguntaron a Jesús que quería decir esa parábola del sembrador. Y les recuerda que a ustedes se les ha confiado el secreto del reino. En cambio a los que están fuera todo les queda oscuro. Y debemos preguntarnos ¿será que estoy afuera? Es decir, de los que se cierran para no recibir la gracia de Dios, para no querer entender la palabra del Señor, para no querer colocarla en práctica. Porque aunque Dios nos llama a la conversión, aunque Dios nos llama a la luz de su palabra, Dios que es misericordioso y da su vida por nosotros, siempre nos llama. Pero la respuesta nuestra debe ser también efectiva, sincera, con un corazón puro de aceptar la salvación, la gracia de Dios. De lo contrario, como dice Jesús en el Evangelio, así por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Allí en el Evangelio encontramos la exigencia y el primer paso que nosotros como cristianos debemos dar para vivir la plenitud del Evangelio en nuestra vida. El arrepentimiento, aceptar que nos hemos equivocado, que nos equivocamos y pedir perdón, arrepentidos para obtener ese perdón que nos promete el sumo sacerdote, el sacerdote de la nueva alianza para todos nosotros. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Pero ¿aceptamos ese perdón o somos de los que nos quedamos afuera para ni aceptar el perdón ni aceptar su palabra? Porque luego hay una otra exigencia y es de la quienes reciben la palabra de Dios como en tierra buena, como en un corazón bueno, sincero, alegre, dedicado a las cosas de Dios. Explica Jesús en el Evangelio a los discípulos que querían entender la palabra. Los que reciben la tierra buena son aquellos que allí están las condiciones, escuchan la palabra, la aceptan y podemos decirla ponen en práctica porque dan una cosecha, unos de 30, otros de 70 y otros de 100 por uno. Al final del Evangelio pues encontramos la clave para que la palabra de Dios, la que esparce el sembrador con su Evangelio, Jesús, las semillas del reino de Dios, nos permitan a nosotros aceptar esa nueva alianza con el sacerdote eterno, Jesús, escuchar su palabra, aceptarla y colocarla en práctica. Puede ser que la escuchemos, puede ser que cada hora la escuchemos a través de la radio o la leamos cada día a través de los mensajes de WhatsApp o busquemos cada día en alguno de los libros guías de la liturgia de la palabra, pero realmente la aceptamos en nuestro corazón porque cuando la aceptamos es que empezamos a dar ese fruto de salvación en nuestra vida. Pidamos al Señor que nos ilumine con su Santo Espíritu para que su palabra sea efectiva en nuestro corazón, en nuestra vida cristiana, es decir, que la escuchemos, que la aceptemos y que la coloquemos en práctica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia. Señor, pidamos por la Santa Iglesia, por el Papa, por los obispos, por todos, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, la justicia y el bienestar, para que Dios libra a todos los pueblos de esta pandemia, roguemos al Señor. Le obedimos al Señor. Por los que padecen necesidad en su cuerpo o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Le obedimos al Señor. Por nuestros difuntos, por quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corones de gloria, roguemos al Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que agriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, Te presentamos ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, Te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Bendito sea el Señor, bruto del sudor y del esfuerzo del hombre, Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor con bondad los dones que te presentamos y santificalos por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu reina. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, es el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En el justo reina. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito al que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, con los presbíteros y los diáconos caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. y con tu Espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, 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 danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Gracias. 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 Quiero darte mi respuesta, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Gracias. Hasta el final, hasta el final. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos a la Virgen María por todas nuestras intenciones, recomendamos nuestra vida, la salud de nuestros hermanos que nos escuchan en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares, para que Dios les conceda la salud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame. Muy cerca de Él, muy cerca de Él, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.